Madres que estantes y con hijos menores en el centro poblado de Pucacaca del Río Mayo exigen ser beneficiarios del programa nacional Juntos programa que ayuda con un monto mensual de 200 soles a las madres de escasos recursos económicos y que estén en zonas vulnerables Cintia Díaz y Suiza, presidente del programa Vaso de Leche del centro poblado Pucacaca del Río Mayo mostró su malestar sobre las necesidades que cuentan las madres de dicha zona se sienten olvidados por las autoridades distritales al no brindarles el apoyo para formar parte del programa nacional Nancy Zatalaya y Suiza, miembro del Vaso de Leche pobladora del lugar también reclama la necesidad de las madres que hace mucho tiempo están exigiendo que se lo agreguen al programa Juntos en la actualidad solo 5 madres reciben dicho beneficio solo es focalizar a las madres gestantes y recién nacidos de 30 días que actualmente por pandemia están dando el beneficio yo tengo varios niños que de verdad lo necesitamos este programa juntos pero sin embargo cuando se va al municipio dicen o se conversa con el encargado del programa nos dicen que no, que recién gestantes de repente para el año vamos a inscribir a menores de 2 años y no hay cuando llega eso acá mi comunidad lo necesitan bastante mis niños yo como presidenta veo la inconveniencia que hay varios, solo 5 niños nomás de acá de mi comunidad tienen este programa y el resto no, peor ahorita son como 40 niños tengo mis niños nos dicen así como te vuelvo a repetir que todavía no es sistemáticamente viene desde Lima viene todo hecho pero sin embargo acá en el distrito de Cunibuc todos tienen el programa juntos hasta personas que tienen reciben programas juntos y como acá mi comunidad que es una zona vulnerable, humilde, no hay ¿Desde hace cuánto tiempo están exigiendo ustedes esta programas? yo ven exigiendo desde el año pasado pero anteriormente también las otras otras exigían y así nos contestan eso es de mi ¿Qué quiere decir al alcalde de Cunibuc? yo quiero decir al alcalde que vea por nuestro pueblo, por estos niños que sufren bastante nuestros niños necesitan ese programa juntos pero ahorita en esta crisis que estamos no hay plata, no hay chamba y entonces si quiere eso sería un apoyo para nuestros niños para su alimentación ¿Y de qué manera se atiende con el programa de vaso de leche? solamente nos dan leche los domingos, nada más y avena nosotros queremos que nos den algo para nuestros niños para que nos den víveres, porque nuestros niños a veces la mayoría salen mal con anemia yo quiero combatir eso queremos que la autoridad se preocupe por nuestros niños ni viene la autoridad a ver por nuestros niños nada ¿Tampoco les visite? Sí, personal de salud, sí Gracias a Dios tenemos, es muy buena la señorita pero el alcalde es la cosa pues, no toma interés por nuestro pueblo señor periodista indignada ante el problema de acá, de esta comunidad, de mi pueblo que soy nacida, crecido, vivo hasta ahorita acá y tengo mis niños, sobrinos tengo bastantes niños acá en Pucaca que no tenemos ese programa y estamos exigiendo como mamás, que somos varios acá, necesitamos esa ayuda, necesitamos ese apoyo del alcalde que por favor el alcalde que nos da la mano pues acá en nuestro caserío de Pucaca de Río Mayo nuestros niños tienen cantidad, tienen la anemia, ¿por qué? porque a veces también tomamos con el agua contaminado que es ahí necesitamos el apoyo de todos, de nuestras autoridades nosotros acá como mamás, ¿cómo exigimos? exigimos bastante, pero no nos hacen caso señor periodista, tal vez de esta manera nos pueden hacer caso las autoridades de Cúñumbuque ¿Pero qué decirle al alcalde? Pedirle que nos dé la cara acá a la comunidad de Pucaca, pedirnos que nos vengan a decir la verdad, que no nos vengan a mentir como siempre no se han mentido, que nos vengan a decir la verdad, porque nosotros como moradoras, como mamás, no somos juguetes de nadie así como ellos necesitan nuestro apoyo, nuestros votos, así que vengan a apoyarnos, que vengan a darnos la mano a nosotros mayormente a los niños, a los niños que son necesitados Hay muchos programas del Estado, del Gobierno Nacional, ¿con qué programas nomás les atienden acá? Con el vaso de leche nomás, nada más, ese es el único que nos da el vaso de leche pero en otros lugares dan el vaso de leche hasta tres, cuatro vasos, pero acá solamente nos dan uno Si tienes una niña, te dan un vasito, nada más, que eso es todo ¿Cómo es posible, señor periodista, que nos van a hacer eso a nosotros? ¿Por qué el distrito de Cúñumbuque tiene todo? ¿Y nosotros por qué no? ¿Por qué nosotros somos pobres? ¿Por qué nosotros estamos así? ¿Por qué a nosotros nos dan la espalda todos? Necesitamos esa ayuda, señor periodista